¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, que es el pronóstico del tiempo para la región. Pues vamos a continuar el fin de semana con las lluvias, con las posibles tormentas de manera dispersa, aunque para el domingo las tormentas se deben, pues, incrementar en intensidad e incluso en distribución con la llegada de la onda tropical número 14. Después se calma un poco la situación, pero atentos porque ya empezaron a formarse, empezó la posibilidad de formación ciclónica en el Atlántico y esto, pues, podría representar riesgo en caso de que se dé para la zona del Caribe y nosotros tenemos que estar siempre atentos. Ahorita les voy a explicar esta posible formación ciclónica que se está vigilando en el Atlántico. Bueno, entonces la imagen es satélite y, pues, lo que tenemos ahora es nuestra fábrica de tormentas por excelencia. Nuestra vaguada maya se encarga de hacer converger la humedad desde el Golfo de México y Caribe y generar la formación de tormentas a lo largo de su eje. Ahora está apoyada con un vórtice a nivel superior que le ofrece divergencia y esa divergencia ayuda a que las tormentas en algunas zonas se presenten de manera fuerte. Esto continuará este sábado, pero ya para el domingo viene una nueva onda tropical. La onda tropical número 14 se va a ubicar este domingo sobre la península de Yucatán. Va a estar generando lluvias importantes también en Centroamérica, desde el sábado incluso, y se va moviendo hacia el occidente y gradualmente para la semana que viene se va a mover hacia el centro del país, donde también va a llevar muchas precipitaciones. El pronóstico para el domingo, pues son lluvias puntualmente muy fuertes, posibles encharcamientos, particularmente en zonas de Quintana Roo, es donde parece que va a dejar más precipitación, así como Oriente, Centro y Sur de Yucatán, en algunas partes del centro-sur de Campeche. El resto de la región, incluyendo la ciudad de Mérida, también se esperan lluvias, estrómetros eléctricas, pero no serían tan fuertes como se van a dar en la zona oriental de la península. Para el día lunes y martes ya disminuye un poco la lluvia, ya son más aisladas, un anticiclón, polvo el Sahara, un poquito ahí se mete también a disminuir las precipitaciones, pero viene una onda tropical, vienen más bien dos ondas tropicales, pero la primera de ellas se ubica sobre la región del Atlántico Central. El pronóstico indica, el Centro Nacional de Huracanes ya la está vigilando y considera que hay un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos siete días, en caso de darse este desarrollo ciclónico para principios del mes de agosto, se daría en la región de Las Antillas, en la parte norte de Las Antillas, donde se ve incluso algunas predicciones que ahí estaría pasando este sistema. Hay otras predicciones que muestran que solamente llegaría como una onda tropical muy activa y también nos tocaría, eso sería hasta posiblemente el próximo fin de semana, pero por el momento hay que vigilar porque todavía también tiene que ir avanzando, tiene mucho océano caliente para llenarse de energía. Sin embargo, hay una tut ahí, ¿recuerdan ustedes las tut con Beryl? Pues esa tut podría hacer que el sistema no llegue a evolucionar a un ciclón, pero sí va a ser una onda tropical muy activa. Todavía hay mucha incertidumbre para saber qué podría ocurrir, pero de alguna manera hay ciertas condiciones para que se forme un ciclón tropical en la zona del Caribe, la zona de Las Antillas, para principios del mes de agosto. Y también, pues ya después de esta calma de 15 días con la canícula, pues ya vamos a empezar a ver nuevas posibles amenazas de ciclón en la zona y ya desde este momento hay que estar pendientes de los pronósticos y de lo que puede ocurrir. Entre mi reporte, les deseo un excelente día.